Rockset que ya están aquí con nosotras, bienvenidos, tributo mendocino a esta banda histórica Juli Castro Valelo Martín Díaz, como están chicos, bienvenidos Muy bien, muchas gracias Un placer enorme recibirlos Bueno, este fin de semana, show con todo, especial del Día de la Madre 17 de Octubre Ahí estamos viendo la imagen en pantalla de este gran tributo a Rockset que se viene con todo Quiero chicos que nos cuenten un poquito cuando nace este proyecto, hace cuanto tiempo que vienen presentando Rockset En realidad Rockset, nosotros los cantantes por lo menos somos nuevos Nuevitos Nuevitos, estamos nuevos en el proyecto, pero es un proyecto muy joven, o sea, recién empieza en nuestra primera presentación Ah, bueno, el gran debut El gran debut, sí Nada más y nada menos que en el plaza, escuchame Nada más y nada menos, con toda esa presión Con todo lo que explica Así que, bueno, y después tenemos otros shows, tenemos planeado ir a otros teatros por ahí, tenemos en San Rafael y en otras provincias que pudiera Tenemos algunas bodegas ya pactadas Así que bueno, va arrancando, pero nada, muy contento ¿Y cómo es hacer un tributo? Porque por ahí uno piensa que vamos por el lado de una imitación ¿Cómo es la puesta en escena cuando nos referimos a tributo? ¿Querés responder vos? No, básicamente nos centramos Ah, no tiene micrófono Le podemos poner el de mano, el micrófono de mano le podemos poner, ahí está Ahora sí te escuchamos No, básicamente nos centramos en que los temas suenen lo más parecido posible, que es un desafío El tema del sonido Por supuesto, es un desafío Y bueno, la puesta en escena que también es muy importante Dar un buen show En realidad encima, Roxette era... Una banda mítica No, no, y aparte del pelo, por ejemplo, si vamos desde lo físico Ah, ¿se luquean en ese aspecto? Más o menos Claro Porque no me iba a pelar No, no llega para tanto No te daba el corte así No me va Pero bueno, sí tratamos de estudiar un poco toda la discografía Todos los videos Para ver los movimientos Allá está Pearl también, el cantante Muy bien Tu compañero Mi compañero Que estaba pegada a Marí todo el tiempo, así que va a estar ahí Bueno, y con el fallecimiento de la cantante Me imagino que el repertorio de Roxette se resignificó de otra manera Como que todas las generaciones que consumieron tanto Ahí está, el cantante Lo saludamos Está apareciendo en pantalla Decía, con el fallecimiento de la cantante de Roxette De cierta manera, quienes fueron fanáticos de este grupo Recordaron aún mucho más y con mucho más cariño Todas estas canciones, ¿no? Sí, impresionante Incluso para elegir el repertorio hicimos una encuesta Ah, mira Y la gente, bueno, fue parte de la elección del repertorio Pero nos parecía importante incluir a todo el público Que al fin y al cabo es el que nos ve, ¿no? El que nos va a ver Lo cual, y lo que tiene de bonito esta música también Que atraviesa a las generaciones, ¿no? Porque quizás algunos esta música la escucharon gracias a sus padres A sus tíos Y hoy por hoy quizás en el teatro se encuentren con personas más grandes Adolescentes, chicos Sí, a mí me pasó un particular que por ahí no es de mi época Y yo creía que sabía poco de Roxette Y empecé a escuchar los temas y sabía un montón de temas Te los tararías todos al menos Capaz que no te sabes la letra porque es en inglés Pero te conoces todos los temas Totalmente Así que bueno Ha sido un gran laburo realmente aprenderse todo el repertorio Estudiar lo que es la banda Porque hacer un tributo implica eso también Una responsabilidad Sí Así que bueno, estamos muy contentos Los invitamos a todos El 17 de octubre, el domingo Pueden encontrar la entrada por entrada web o en el teatro Perfecto Así que bueno, muchas gracias por recibirnos Ahí está la imagen en pantalla para que agenden En domingo, día de la madre, a la nochecita Te vas a ver a los chicos de Roxette Este tributo impresionante al Cine Teatro Plaza Allí como figura en pantalla Las conseguís en entrada web Y si no directamente te acercás a la boletería Yo los voy a dejar a los chicos ahora Para que nos regalen un pequeño adelanto De lo que van a escuchar en este tributo Con ustedes Muchas gracias Amos ¡Gracias! 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 I'm here to see me In the name I am in Spending my time Watching the days go by Feeling so small And stare at the wall Hoping that you Think of me too I'm spending my time I try to call But I don't know what to tell you I leave a kiss On your answering machine Oh, help me please Is there something you can make me In the shape I am in Oh, spending my time Watching the days go by Feeling so small And stare at the wall Hoping that you Think of me too I'm spending my time Watching the sun Goes down I fall asleep to the sun I pray you'll come back And spending my time My friends keep telling me Hey, life will go on Life will make sure I get over you This is a game of love To play the game I'm spending my time And only to lose Oh, I'm spending my time Watching the days go by Watching the days go by I play you'll come back I play you'll come back I'm spending my time I play you'll come back I play you'll come back Vamos a la pausa ¿Qué nos van a cantar? Vamos a cantar, mira El elegido de la gente Que se llama It Must Have Been Love Uy, el temazo El temazo El temazo de Roxette Para bailar lento Acá tenés dos coristas Por favor, además dos coros Vamos Todo el mundo con los encendedores Vamos con eso, chicos Cuando quieran It Must Have Been Love Ay, me encanta Qué difícil de pronunciar Sí, pero suena tan bonito Por los chicos de Roxette Que se estarán presentando Este domingo En el Teatro Plaza Y ustedes no se lo pueden perder Vamos The Zed of Silence In the Bedroom And all around Touching me now I close my eyes And dream away It Must Have Been Love But it's over now It Must Have Been Good But our love is somehow It Must Have Been Love But it's over now From the moment we touch Till the time has run out Make believing We're together That I'm shelter By your side In and outside Sweat the water Like a deep breath Like a deep breath In your heart In your heart And it's hard Winter's day A dream away It must have been love But it's over now But it's over now It must have been good But our love is somehow It must have been love But it's over now But it's over now That's when the wind flows That's where the wind blows That's where the wind blows It must have been love It must have been love But it's over now That it must have been love That it must have been love It should have been love But it must have been love